Decirte amo es muy fácil con la boca Pero por dentro hay un fuego que nos quema El hombre viejo a veces se revela Y ofendemos a aquel que todo vela Dios nunca duerme, siempre nos está cuidando Pero se entristece cuando nos mira peleando Sin santidad no podemos agradarlo Seamos sinceros a Dios nunca vamos a engañarlo Perdónanos Señor, perdónanos Señor Necesitamos que tu guíes nuestra vida Fallamos el amor, perdónanos Señor Porque a nuestra alma contristamos Cada día, cada día Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Y todo aquel que de corazón confiese sus pecados Por Jesucristo los serán perdonados Dios se agrada más del hombre que lo obedece Al que se humilla y a su palabra se somete Pero el hombre viejo a veces se entromete Y ofendemos a Dios continuamente Perdónanos Señor, perdónanos Señor Necesitamos que tu guíes nuestra vida Perdónanos Señor, perdónanos Señor Perdónanos Señor, perdónanos Señor Necesitamos que tu guíes nuestra vida Fallamos el amor, perdónanos Señor Perdónanos Señor, perdónanos Señor Porque a nuestra alma contristamos Cada día Perdónanos Señor, perdónanos Señor Perdónanos Señor, perdónanos Señor Gracias.